Te quiero. ¿Crees en el más allá? Pues ya sabes lo que estoy buscando. Patrick Swayze es el detective Truman Gates. Es un hombre de campo. Pero encontraremos al asesino de Gerald. Pero tiene algunos asuntos pendientes en la ciudad. ¡Hola! ¿Ya sabes a quién busco? Al que apretó el gatillo. Esto no me gusta, John. La mafia mató a su hermano. Una vida por una vida. Amén. Pero nunca contaron con su familia. Si tocan a mi hermano, se las verán conmigo. Soluciona esto. Ahora. ¡Donde él quiera! Cuando sus parientes se dirigen a la ciudad, es mejor salir huyendo. La pena aún no ha llegado, pero se acerca. Con su propia ley. Jóvenes utilizada. ¡No! No! La pena aún no ha llegado. Y no a la mañana. ¡No! Gracias.